Imagínate si un día, imagínate, Batman huyera de, ¿cómo se llama? Ciudad Gótica. Gótica. Y se fuera a Juárez, Chihuahua. No podría. Le pueden ir a comprar sus boletos porque vamos a estar próximamente. Ah, en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero no podría con el crimen, no se daría bastante. No se daría bastante. Something. Y aparte, nada más, tres plomazos, la primera noche que salga, se escriben tres plomazos en el cuello. Dejate mamás a Batman. Y bien apuntados, porque todos le disparan aquí al gato. Con la pinche Fedulel. Something in the rain. Qué ojete, imagínate que esté cagando. Un conductor de 37 años fue encontrado sin vida después de volcar su camionete en el río Santa Catarina, justo cuando salía del Hotel Marbella. Al comprobarse la identidad, se dieron cuenta que Dan Femat la Mole, qué bueno que murió, fueron las palabras de Moroco, quien al sentirse traicionado por Iván, se atrevió a declararlo. Something in the rain. Esto lo hago para divertirnos. Ojalá los hermanos de leche terminemos tan peleados un día por inestabilidad emocional, que nos hagamos una tiradera de esa. Estoy de acuerdo a que en un futuro hermanos de leche le vaya tan bien, que ya hacemos show y yo estoy en un camerino, tú en otro, y yo de que yo no quiero verde y tú no, no quiero blanco. Y yo que no eres ese pendejo. Comenzamos. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Sácatelo y saque la plumita. Y conste que hoy andamos sobrios, ¿eh? Andamos bien, ¿no? Ayer estuvo a punto de salir el señor X a la calle. Pero te quedaste por las dos transgénero, ¿verdad? Sí. Algo pasó ahí también. ¿Qué onda? Te escapaste, güey, ni el cigarrito. No, yo me fui porque yo sé que si las dos transgénero me hubieran dicho, ¿qué onda? Imagínate. Iván F. Marlamole, conductor de televisión, fue encontrado en el río Santa Catarina con una bandera de los rayados en el culo y en la espalda decía, Wendy y Paola son lo mejor. Imagínate que... Un conductor de 37 años fue encontrado sin vida después de violar abruptamente a dos chicas famosas, conocidas como Las Perdidas, una nota en la guantera de la Cheyenne volteada en el río Santa Catarina decía, el collar de bolas es de mi esposa. Un hombre de 42 años... Un hombre de 42 años con sobrepeso fue encontrado violando dos palomas. Porque a mí lo dijo, que eran ratas. Porque eran ratas y las quería... Pero en su camioneta, en la caja, se encontraban Wendy y Paola de las Perdidas, con una papa asada con carne de trompo y de res, diciendo, nos falta el agua de limón. Dos hembras que solían ser machos fueron encontradas en la cajuela de una Ramseyenne. Al conductor no se le encontró, pero cuatro kilómetros fueron necesarios para encontrar el cuerpo sin vida de Iván F. Marlamole. Una nota en la guantera decía, busquen a la nena del gado. No, no. No, no. No te acuerdo... No, no, no. ¡Ahhh! El cortador multinacional. Ah, ya vi. 1500, aquí hay 3, 4, 5, hay números. Hay números, hay números. Hay números, ¿verdad? Esto sí me la pelaste, bandido. 34.528.3 Ahí está Un hombre pintado Completamente de rojo y con sobrepeso Fue encontrar en la carretera Juárez Acompañada de dos transexuales Wendy y Paola Las perdidas Ellas gritaron mil veces Este hombre nos quiere montar Como si fuéramos unos ponis En la guantera encontraron una gloria de Linares Y un recibo de luz Y un recibo de luz Al hombre de Wendy y la perdida En el año del 97 Iván Femato En la Expo Guadalupe Vio a la primera persona homosexual En su vida Fue en 1998 Cuando de la mano de su compañero y aliado Moroco Palacios Iván Incursiona en el asalto Y atraco de bancos Pegando en 2001 El gran golpe de 312 millones En aquel famoso Cateba Van Regio Y a Van País 48 rehenes Perdieron la vida En el intento de Detener al gran Iván Que huyó hacia Guadalupe En su quinta Rodeado de Cuatro mil cabras Los únicos que pudieron salvarlo Fue Javier Choche Ramiro Y Lupe Quien junto con su caballo Pegaso Emprendieron el vuelo Así es más allá No sin antes de tenerse en doctor González Por unos tacos de frijoles Con chorizo Que rico es el menudo Dijo Iván Y se fue a Don Luis Dijo Para picarlo con un filero El marrano más trompudo Se lleva la mejor mazorca O sea Adiós O sea Donde van nuestras vidas Pero sí Lo que sí te puedo decir Es que Tú controlas la narrativa Dijo Si has mamado culos Que no comas esta carne Encuentro el muerto Al conductor de televisión En Big Bear Sus últimas palabras fueron Yo quería la famous Los pulmones estaban seriamente afectados El joven santa catarinense Tuvo que ceder ante los embates De los chicos futbolistas de americano Que sedientos de Nandrolona Llegó una bolona Buscaron Me voy a sentar Buscaron refugio En Timbuktu El joven Iván Femás Perdió su automóvil En Big Bear, California Fue encontrado el otro día La joven cariña de puente Fue encontrada violada Por 17 mormones En el sur de California Se encontraron Restos de Biblia En sus paredes Totalmente asesinados En una cabaña Murieron Nueve personas Después de que un cajero De Smarter Brothers Se sintiera ofendido Después de que grabaran Un incidente Yona La última declaración De Iván Femanda Mole Antes de Un putacito Al miocardio Fue Van a faltar Postres Van a faltar Postres Hijo de su puta Dijo Muerto Me la van a seguir Pelando La última declaración De Iván Femanda Mole Antes de irse Con la vida Fue Lléverme Pues decían Que era de un niño Después de no contestar A sus llamadas En el hotel Planet Hollywood Iván Femanda Fue encontrado Sin vida Siete días Después de que Se alojara Con la intención De grabar Un infomercial Para la marca Tailandesa Noodles Lo raro Es que después De dos días Lo encontraron Con vida En el Mandalayo Haciéndola De David De David Cumbergill Lo veo Lo más extraño Es que lo encontraron Con un abanico En el tres Para los Vergasos Con un Con Con A la verga Lo encontraron Completamente desnudo En un hotel A las afueras De Las Vegas Llamado El Piojo Donde solamente Más vivientes Y gente Con sobrepeso Puede ir A disfrutar El show De campanita Se encontraron Con una tabla Cortando pedazos De carne quemados De carnes asadas Que él Había prometido A la mañana siguiente Iván Ferman Sugirió Hacer huevito Con carne Restos de carne Parafraseando Su frase Digo Total Se va a terminar De coser De coser ahí Lo que no sabía Iván Es que la cantidad De grasa Que soltó La carne Llamada Tony Hawk Fue tan alta Que le detectaron Glaucoma Glaucoma Al instante Al instante Iván no pudo Abandonar The Big Bird Si no fue A través De un helicóptero Que acompañado De una grúa Corsa Tenía en sus En sus pertenencias Tres M&M's Y una Colt 45 Con seis tíos Sábiles El mundo Que propondría En la cabaña Fallidamente Fue la ruleta rusa Cuando todos Reaccionaron De forma Sorprendente Iván Les decidió Quitar la vida A todos En la cabaña Cuando la policía Lo encontró Él con la pistola En la garganta Dijo Joder 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 Tráganme un tope Tráganme un tope Que les voy a dar Para ayudar A ver Lo más chisoso Es que a pesar De que el cadáver Estaba desnudo Todavía cargaba Unas botas Color blanca El celular El celular De Iván Femat Cuyo cuerpo Yacía sin vida En un charco De sangre Fue encontrado A kilómetros De ahí Con siete llamadas Perdidas De Paco Barrón Lo que se desconoce Es el jugador Obsesivo Quien suele estar En la costilla Tiene algo que ver Con el asesinato Lo que sí sabemos Es que las regalías Del popurrí De Luis Miguel No Han tenido Paradero Agüicho González Tele Diario Ay juega Su putísima madre No pues mira Ese pedo Un huevito De chile jala Si juega Me lo llevo En tacos yo